Uno de los grandes sectores del sonido OVNI se llama Las Casalosas Oye que somos Chupentrones Morganovsky Y Concho Aca A chingao, esto va para Concho Aca Sonido OVNI, el invasor de Cholula, Puebla Dola M18 Zapatazada que me llega Ese romano de todos mis señores Cinco borros, Santa María Coronel Mori, Poli, Mano, Pepe, Pucho, Palma Paloma, Tomusa, Ana, para Héctor Una mujer El puñe, caracuare, pocagona Susta Añino Tiene un Asparir Tola, cremo Tamada, micro, perne, perna Y morrión Yalenca El popa, chalambas, copas, chapados, rábanos, taranguis Regal Atención M4 El huevo, hueve, panzis Cantaducho 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 Cuartanaducho Es muy ruidosa El cantaducho Y somos lo que somos Seremos Cómo seremos, rinconderos Cuartanaducho A San Laca siempre representaremos Susta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!